Hola mamá y papá, sin duda alguna en este tiempo en casa es importante practicar actividades positivas como es el caso de leer. Es por eso que hoy, Día Internacional del Libro, les quiero compartir un cuentacuentos de mi libro infantil, el libro Los Secretos que sí se pueden contar. Aquí encontrarás calcomanías, espacio para dibujar y colorear, encuentro las diferencias, actividades, cuestionarios y 7 secretos para crear buenos hábitos en el hogar. Y muy importante, aquí encontrarás los valores para destruir al monstruo que se transforma. Ahora sí, los dejo con Poli Cuentacuentos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Poli Cuentacuentos y el día de hoy les traigo un cuento maravilloso. El libro de Los Secretos que sí se pueden contar. Un libro educativo para colorear por Sheldri Saez. Tim es un niño de 6 años, encantador e inteligente, pero a veces es un poco travieso. Una tarde soleada, Tim y su perro Santi salieron a pasear. Santi se detiene y comienza a ladrar. ¡Uf! 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 ¿Qué pasa, Santi? ¿Por qué ladras? Pregunta Tim a su perro. Santi, sin dejar de ladrar, se dirige hacia un camino lleno de mariposas que podía verse junto a un jardín. El camino lleno de mariposas los conduce al centro del jardín, donde se encuentra una mujer alta con una gran capa roja. Ella los mira y les dice con dulzura, ¡Hola! Soy el hada Ridasha. Tim se quedó asombrado. Ella habla nuevamente, ¡Tengo un valioso regalo para ti! Tim escucha la palabra regalo y se alegra. Ahora, Ridasha enseguida le dice, ¡Se trata de un libro! ¡Un libro mágico! Con secretos que te ayudarán a cumplir tus sueños más anhelados. Podrás conservarlo durante toda tu vida. Con la única condición de que deberás compartir esos secretos de ahora en adelante. El hada Ridasha también le advierte que apenas lea el libro mágico, lo tentará un monstruo. Este monstruo tiene el poder de cambiar de aspecto, logrando que sea difícil de reconocer. Se trata de un monstruo que no puede morir. Así que el reto de Tim será aprender a derribarlo en cada batalla. Para derribar al monstruo, deberá poner en práctica los secretos que sí se pueden contar. Con estos secretos podrá alcanzar sus grandes sueños y vencer al monstruo. Después de hablar con Tim, el hada Ridasha desapareció. Tim se quedó con su libro mágico en la mano, lleno de curiosidad. Regresó con Santi a su casa, para leer el valioso regalo que le obsequió el hada. Muchos pensamientos llenan la mente de Tim. ¿Cuáles serán los secretos que lo ayudarán a hacer realidad sus sueños? ¿Qué monstruos tendrá de ahora en adelante que derribar? En su habitación, Tim abrió el libro de espacio y leyó las primeras páginas, en las que vio el nombre del primer secreto. ¡Tarán! ¡Estudiar! ¡Sí! ¿A quién le gusta estudiar? ¡A mí! Hay varios secretos que puedes poner en práctica para ayudarte a estudiar. Presta atención durante la clase, así tendrás que estudiar menos en casa. ¡Oh! Subraya lo más importante. ¡Sí! Pregunta cuando no entiendes. Lo que se practica, se aprende. Piensa en metas para tu vida. Por ejemplo, una meta puede ser mejorar las calificaciones. ¿Cuáles son tus metas? Tim siguió leyendo. Y el segundo gran secreto del libro mágico es... ¡Tarán! Haz lo que te gusta. ¿A quién le gusta hacer lo que más le gusta? ¡A mí! La escuela ofrece muchas oportunidades para hacer lo que te gusta. Los deportes, las artes, la música. ¡Sí! Y las manualidades. Toma cursos de lo que te gusta para desarrollar tus talentos. Practica, comparte y haz lo mejor cada día. ¿Cuáles son tus pasatiempos? Estudiar te convertirá en la persona que puede hacer sus sueños realidad. Cuando aprendes algo nuevo mediante la educación, adquieres un tesoro que nadie te podrá arrebatar jamás. No es fácil. Estudiar necesita esfuerzo. Pero es lo que te hará mejor cada día. ¡Sé un líder! Tim bostezó. Tal vez era mejor continuar leyendo otro día. De pronto sintió ganas de acostarse en la cama y dormir. Pero justo en ese instante, inclinó la cabeza y descubrió lo que decía. ¡Ten mucho cuidado! Cuando los niños estudian, ronda por ahí el monstruo de... ¡La pereza! Si estás en clase, el monstruo puede buscar cómo entretenerte. Te tratará de convencer de que tus tareas las puedes hacer después, sin dar lo mejor de ti. Cuando eso suceda, si estás en clase, mira al frente y presta atención. Pero si estás en casa estudiando, ponte de pie y da unos cuantos pasos alrededor para que despiertes. Eso bastará para que el monstruo de la pereza se retire a su rincón, enojado, esperando a otra oportunidad para intentarlo de nuevo. Tim se sonrió, se puso de pie y caminó varios pasos alrededor de la habitación. Enseguida sintió que las ganas de dormir, ¡puf! Se le quitaban. El monstruo de la pereza es necio. Parece que no se cansa cuando quiere ponernos trampas. Este monstruo es capaz de convencerte de que tienes barreras muy grandes y que no puedes derribarlas. Tú si tienes el talento, ¡descúbrelos! No renuncies a tus sueños, lucha por ellos. Tim se emocionó. Se imaginó cómo sería cuando fuera grande, cuando sus sueños se hicieran realidad. ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? Tim continuó leyendo con Santi a su lado. ¡Wuf! ¡Wuf! Pronto llegaron al tercer secreto de la fantástica Ridasha. ¡Tarán! ¡Compartir y ayudar! Don a cada cierto tiempo tu ropa y juguetes en un buen estado. Comparte de lo que tienes y participa como voluntario de las actividades de tu comunidad. ¿Y tú? ¿Cómo ayudas a los demás? Otro secreto muy importante es obedecer. Cuando sigues las instrucciones de la maestra, escuchas a tus padres y aplicas en tu vida los consejos que ellos te dan, practicas la obediencia. Los hijos que obedecen a sus padres y los estudiantes que obedecen a sus maestros crecen con sabiduría. ¿Tú eres obediente? El monstruo es muy astuto. Sabe transformarse. Este monstruo se presenta con la forma de... ¡Uy! ¡Rebeldía! Cuando lo hace, nos aconseja ser groseros. Despreciar las enseñanzas y consejos de los padres y maestros. Con ese disfraz, el monstruo puede convencerte de responder con groserías cuando ellos te aconsejan. Los consejos te ayudan a encontrar el camino correcto. El monstruo de la rebeldía te tentará. Hará que pelees con tus familiares y amigos. Y te hará ser muy egoísta. Si te dejas vencer, perderás la felicidad. El hada Riddasha dice que... Trata de ser el mejor en lo que haces, pero nunca te sientas mejor que los demás. Cuando sientas que el monstruo de la rebeldía te ataca, practica la generosidad. Ayuda a los demás y supérate a ti mismo. ¿Y tú? ¿Cómo te superas? Crear es el quinto secreto que sí se puede contar. Anota tus ideas. Haz un plan para convertirlas en realidad. ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría crear? El monstruo de la pereza es insistente. Aunque lo derribes una vez, regresará para hacerte creer que algo no es posible para ti. Debes creer siempre así. Tú puedes ser lo que quieras ser. Tim y Santi siguen atentos a cada línea del libro. Pasaron a la siguiente página y se encontraron con un nuevo secreto. ¡Tarán! ¡Esforzarse! ¡Sí! Te esfuerzas cuando insistes en lograr tus objetivos. Cuando fallas, pero vuelves a intentarlo. Esforzarte es hacer lo que sea necesario para alcanzar tus sueños. El monstruo no se cansa, no se cansa de transformarse. Se pondrá los disfraces que sean necesarios para engañarte y derribarte. Uno de sus disfraces favoritos es el engaño. ¡Tum, tum, tum! No te defraudes a ti mismo. Lo haces cuando no te levantas de las caídas. Muchas veces, para conseguir lo que queremos, el monstruo del engaño nos anima a mentir. O a tomar lo que no es nuestro. En ese caso, te habrás dejado vencer. El último secreto del libro mágico de Lada Rydasha es mi favorito. ¡Tarán! ¡Divertirse! ¡Sí! Sonreír es la clave de todos los secretos. A pesar de los momentos difíciles, cuando tienes una buena actitud, eres indestructible. Divertirse es hacer lo que te gusta. Sé feliz y haz feliz a los demás. ¿Qué es lo que más te hace feliz? El que quiere, puede. Así dice Lada Rydasha. Los más grandes logros solo se consigan con esfuerzo. Recuerda que todo esfuerzo tiene su recompensa. Tim pasó a la última página y cerró el libro en silencio. Se lo colocó sobre el pecho y miró al cielo sonriendo. Santi, su fiel amigo, se acercó y le dio lengüetazos al libro que de ahora en adelante será el gran secreto de ellos. Pero estos secretos son muy especiales porque ellos tienen el deber de contárselos al mundo entero. Y esta historia continuará. Y colorín colorado, este cuento maravilloso me ha encantado. ¡Un aplauso al cuento! Hola amiguita y amiguito. Recuerden destruir en casa al monstruo que se transforma. Aléjense de la pereza, la rebeldía y el engaño. Es hora de practicar los 7 secretos mágicos para lograr sus sueños. Estudiar, hacer lo que te gusta, divertirse, crear, esforzarse, obedecer y muy importante, compartir y ayudar. Espero que hayan disfrutado el libro Los Secretos que sí se pueden contar. ¡Chao! Hola amiguita y amiguita y amiguita. Gracias.